Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel, espero que se encuentren muy bien. Bueno, y como ya sabemos, próximamente es septiembre, entonces se vienen nuestras fiestas patrias. Y como también ya sabemos, pues a nosotros los mexicanos nos gusta celebrar mucho el 16 de septiembre haciendo comida, festejando, haciendo cena el 15 de septiembre en la noche, para amanecernosla el 16. Entonces, para eso, de estos próximos días, les traigo algunas recetas que nos sirvan para festejar. Y vamos a comenzar el día de hoy con una tinga de pollo para hacer unas ricas tostadas. Vamos a ver los ingredientes. Lo que vamos a necesitar para la tinga va a ser una pechuga de pollo, que ya tengo aquí cocida. La vamos a desmenuzar. Tengo 6 jitomates, tengo 2 cebollas chicas, o puede ser una cebolla grande, un diente de ajo grande. Tengo lechuga que vamos a desinfectar y a rebanar, crema ácida, queso rallado, tostadas, necesitamos aceite, necesitamos una cucharada de consomé de pollo, un chile chipotle en adobo, un cuartito de cucharada de pimienta molida y sal al gusto. Es lo que necesitamos para hacer esta tinga. Lo primero que vamos a hacer es rebanar la lechuga para ponerla a desinfectar muy bien. La vamos a rebanar así, muy delgadita. Ahora lo que vamos a hacer es a picar los jitomates. Estos ya están lavados. Los vamos a picar en cuadritos chiquitos. Nada más le quitamos esta partecita de aquí donde va el tallito. Y los vamos a picar así en cuadritos muy chiquitos. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla y con el ajo. El ajo lo picamos o lo trituramos. Ya que picamos el jitomate, ahora vamos a cortar la cebolla. La cebolla va cortada así como en julianitas. Así, delgaditas. Así cortamos toda la cebolla. Ya que terminamos de picar el jitomate y rebanar la cebolla, vamos a desmenuzar el pollo. Tengo las manos muy limpias. Y lo vamos a comenzar a desmenuzar de esta forma. Y así lo desmenuzamos todo. Bueno, ya terminamos de desmenuzar el pollito, la cechuga. Aquí tenemos ya el ajito también ya picado. Y el chilito chipotle también ya picado. Ahora sí vamos a cocinar. Aquí tenemos una cazuela que ya se está calentando. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Unas dos cucharaditas de aceite. Vamos a dejar que se caliente un poquito. Y aquí le vamos a vaciar ya la cebolla. La vamos a dejar que se acitrone. Para que quede un poquito doradita. Y ahorita ya les muestro cómo debe de quedar. Miren, ya cuando la cebolla esté así, ya se empezó a poner transparente, ya no está tan dura, le vamos a poner el ajito. Y aquí lo dejamos unos segunditos nada más para poner el jitomate. Ahora sí ya le vamos a poner el jitomate. De aquí lo vamos a dejar unos minutos para que se cocine. Y ahorita les enseño cómo debe de quedar. Lleva aproximadamente 5 minutos de que eche el jitomate. Y así es como va. Ahora le voy a poner el chile chupotle. Lo movemos muy bien. Lo integramos bien. Y ahora le vamos a poner el pollo. Aquí lo integramos muy bien. Y lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito, un poquito del caldo de pollo donde se coció la pechuga. Miren, le vamos a poner un chorrito. Es aproximadamente como media taza, yo creo, del caldito. Y ahora aquí le vamos a poner el consomé de pollo y la pimienta. Me voy a esperar a que se sazone, a que esté hirviendo un ratito. Para probarle de sal, si le hace falta, le voy a poner sal. Si no, pues ya lo voy a dejar así. Le voy a poner otro chorrito de caldo. Lo dejamos aquí a que hierva. Miren, la tinga ya lleva aproximadamente 5 minutos de que esté hirviendo. Y ya le probé y si le hace falta un poquito de sal. Entonces le voy a poner como media cucharada de sal. Y lo vamos a dejar que siga hirviendo alrededor de otros 10 o 15 minutitos. Miren, ya pasaron aproximadamente otros 20 minutos más. Y la tinga ya está lista. Ustedes la pueden dejar secar más si así lo prefieren. Si no, pues así ya está bien. Ahora sí, ya vamos a preparar nuestras costadas. Así quedó nuestra riquísima costada. Espero que les guste mucho, que la preparen. Y vamos a probarla. Por favor, les pido que me ayuden dando un like si les gustó este video. Que se suscriban a mi canal. Que cliquen en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba más videos. Y que comenten, por favor. Ahora sí, vamos a probarla. A ver qué tal quedó. Ahora sí, provechito. Quedó muy rica. ¡Vamos! Están muy ricas. Acompáñenla con su salsa de preferencia, la que más les guste. Puede ser verde, roja. Espero que se lo cocinen a su familia con mucho amor. Y gracias por haber llegado al final de este video. Y nos vemos para una próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!